Iniciamos este bloque informativo con un caso que llama mucho la atención y seguramente va a dar mucho de que hablar en tanto a investigaciones, a la intervención que puedan hacer a este hogar, al hogar Virgen de Fátima, ya que una niña se presume que habría sido vejada también en este lugar. Tenemos un nuevo caso según el informe de la Defensoría de la Niñez en el Alto, que estaría dando luces respecto a este tema. Y atención, porque después de mostrarles la nota en esta jornada, estaremos hablando justamente con la directora de la Defensoría de la Niñez en el Alto, para que nos dé más detalles al respecto. Sin embargo, vamos a fondo. Qué pena, qué tristeza saber que niños que están desprotegidos por sus propias familias sean víctimas de vejámenes sexuales dentro de un hogar y que tenga que salir la muerte de un bebé de ocho meses de la manera más horrible para que se destapen esos casos. ¿Por qué no se salió antes? ¿Por qué esta niña, por qué sabiendo el caso de esta niña no se hizo antes nada? No sabemos si el presunto violador sigue estando dentro del instituto o dentro del albergue de menores y continúa haciendo este tipo de delitos. ¿No es cierto? Lamentable saber cómo es nuestra justicia de tener que enterarnos esto cuando pasa un hecho tan lamentable como el de Óscar Alexander. Primero, los niños tienen la desgracia de quedarse sin familia, entonces llegan a un hogar para encontrar ese calor de hogar, el calor humano. Y más adelante, seguramente en nuestras próximas ediciones, se va a hablar mucho acerca de otras denuncias que recién salen. Esta es una de ellas, les digo, yo les anticipo, yo tuve la oportunidad de conversar con ex trabajadoras, ex trabajadores de este mismo hogar, con fotografías en mano, con evidencias, con documentos, que sí evidentemente en su momento hicieron las denuncias, pero hubo respuestas, no hubo respuestas en realidad, ni siquiera negativas, ¿no? Entonces, recién comienza, yo digo, ¿por qué no antes se hicieron esta denuncia? Y se trata del mismo hogar Virgen de Fátima, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, lastimosamente, pero para mal, en nuestro país. Qué pena. Este es otro caso, veamos. Era recién nacida cuando fue abandonada María, nombre justicio, en el año 2008, en la ciudad de El Alto. La Defensoría de la Niñez en ese entonces la remitió al hogar Virgen de Fátima, donde prácticamente la pequeña creció. Pasaron seis años, su oportunidad de ser adoptada se hacía posible, pero también una oportunidad para comenzar a decir lo que ella vivía dentro del hogar. Habría referido por relatos que habría sido víctima, tal vez, de ciertos tocamientos en las nalgas, refiere en un lugar que este lugar se encontraría dentro del hogar. Los que se preparaban para ser padres adoptivos, alarmados, llevaron al médico Forense a la menor. Donde el resultado fue sorpresivo. Donde se evidencia que la niña tenía desgarro anal, dice el informe médico Forense, refiere compatible con maniobras digitales. Ella repetía que un trabajador de nombre José Luis la tocaba y no de buena manera. Sin embargo, hasta el momento, el Servicio Departamental de Gestión Social no dio ningún informe sobre si existe o no algún funcionario con ese nombre. Que además la niña refería que habría informado de esto, habría comunicado a algunos funcionarios, menciona también tres nombres femeninos, pero que ciertamente estos requerimientos no han sido respondidos por el hogar en su momento. Esto es alarmante si tenemos en cuenta que el daño que sufrió la niña es en el mismo sector del cuerpo donde también habrían encontrado lesiones en el bebé Alexander de ocho meses de nacido, que falleció hace una semana. Y también es el mismo hogar donde hoy es muy cuestionado el trato a los menores. Y se seguirá investigando este otro caso de presunta violencia sexual. Lamentable, tenemos que decir que...